¿Qué es el monto inicial para abrir la empresa? No, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Justamente iba un poquito relacionado a lo que comentó un compañero y también en relación a lo que me dijo uno de los alumnos. Si alguien quiere aumentar de capital, va a pasar de que esto se cambie completamente, ¿no es cierto? Entonces llega una junta de accionistas. En la junta de accionistas se decide por dos tercios o dependiendo de cómo sea el tema, si es que le dan permiso, vamos a poner la palabra permiso, a uno de los socios para que ponga más capital. Porque sabemos bien, justamente Jorge sabe que si permite eso va a perder poder. ¿Qué va a hacer Jorge? Posiblemente Jorge tendría que autorizarlo. Entonces Jorge diría, si no le conviene, va a decir que no. Pero si ve que al final ganan todos, dirá que sí. Y hablar de una forma también, Machiavelli, ¿por qué se le ocurre poner mucho más? Tampoco puede. Tampoco puede. ¿Pero qué puede decidir auto...? No, no, no. Les he puesto algunos casos, pero tampoco se puede. Tiene que pedirle permiso. Lo que pasa es que en ese momento, cuando se emiten nuevas acciones, los accionistas, los tres, pueden aportar de manera proporcional. Vale decir, si él quiere aportar el doble, ellas también pueden aportar el doble. Y ya en un caso de que se requiera más capital y ellas no puedan, ahí sí. Pero no es que sea de manera tan simple. Digamos que la ley de sociedad está diseñada para que de alguna manera se mantenga estas proporcionalidades. Salvo el acuerdo de todas las partes. Entonces, se protege un poquito el acuerdo inicial. ¿Qué soluciones podríamos hacer en este caso? Les planteo dos, no perfectas, pero de todas maneras soluciones. Mayra y Carolina se reúnen y le dicen a Jorge que puede entrar, pero solamente con 20.000 soles. Para que cuando tenga un tercio, un tercio, un tercio. Y los otros 140.000 soles, que lo ponga a través de un préstamo. Hace un contrato de mutuo, donde la empresa le tiene la obligación de pagarle a Jorge primero, antes que utilidades de ese mútuo, más una tasa de interés que a él le convenga, obviamente, porque él tiene que ser compensado por eso. Y luego de eso, ya se reparten de manera proporcional. De esa manera, Mayra y Carolina no pierden poder en la empresa. La otra modalidad se llama asociación en participación. Yo trabajo mucho con algunos clientes en la cual ya ni siquiera Jorge entra como accionista. Simplemente Mayra y Carolina son las dueñas de la empresa y Jorge entra como un inversionista pasivo por un tiempo. Digamos, va a participar por tres años. En los cuales, el dinero que pone Jorge es exclusivamente destinado ¿para qué? Para la compra de mercadería y venta. Y en esos tres años, lo que se gane, se reparte ya de acuerdo con lo que se ha acordado. Y si se pierde, también se comparten las pérdidas. Entonces, él entra como inversionista por un tiempo limitado, puede renovarse, pero no es accionista en la empresa. Entonces, hay varias modalidades como otros pueden participar. Les digo esto porque muchos de nosotros a veces tenemos el dinero, la idea, pero no el dinero. Y a veces, por poner a alguien más, perdemos poder en la empresa. Hay que tener esa parte de mucho cuidado. ¿Y por cuánto tiempo pueden estar asociados? De acuerdo al contrato. Es un contrato civil. Entonces, puede ser un año, dos años, tres años, renovable. Y eso lo acuerdan de manera interna. Lo que pasa es que, mira la figura, ¿no? Madre y Carolina quieren importar para siempre. Es un negocio. En cambio, Jorge está pensando en un tema de inversión. Entonces, lo que quiere es poner un dinero y recuperar algo. Entonces, en ese caso, como diría, es un contrato de inversión. Que él entra simplemente invirtiendo y luego sacando la plata. Es más, si Jorge es accionista y él quisiera recuperar rápidamente su dinero, ¿qué podría hacer? ¿Lo puede sacar de la empresa? No. Tendría que vender sus acciones. Y eso no es tan líquido, en realidad. Tendría que vendérselos primero a ella, si hay una opción preferente. Si ellos no quieren a otra tercera persona y si no hay, se queda con las acciones. O sea, no puedes tampoco, sin hacer un consenso, sacar la plata de la empresa tampoco. Utilidades sí, pero no dinero. No capital, perdón. Claro. ¿En el mundo está pactado cómo van a ganar los fusios? No, no, no. En la ley de sociedades está. Y acá está. No, pero ¿hablas de la parte que está ahorita de 50-50? No, no, esto es un acuerdo que hicieron en la cafetería creyendo que era válido. Pero en un juicio, prima eso de acá. O sea, en otras palabras, en cualquier otro acuerdo que tú quieras realizar, salvo que lo hagas de manera adecuada, en realidad lo que va a primar es eso de acá. Y eso es lo que va aquí, en este otro lado. Así es. O sea, va a los porcentajes. Entonces, ya la ley de sociedades ya establece que las particiones son proporcionales. Eso no se pone ahí, ya está establecida en la ley de sociedades. Entonces, mucho cuidado cuando hacemos sociedades con personas de repente que no son tan conocidas. O igual, si son conocidas, reglas claras, amistades duraderas, como dicen por ahí. Entonces, mucho más tranquilo, ¿no? En el tema. Entonces, esas preguntas seguramente las trabajaremos también en la asesoría, ¿no? Hay un montón de cosas en realidad que se requieren revisar. Tanto en la parte de IRL o la SACO u otra modalidad, ¿no? Que se puede trabajar. ¿Esos porcentajes es lo que se van a dividir de las ganancias netas al mes, al año? Muy buena pregunta. Ya hablando un poco ya de temas más avanzados. Contablemente, tendría que haber un estado financiero llamado ganancias y pérdidas. O también conocido como estado de resultados. Y ahí se demuestran las ganancias y luego los accionistas determinan repartirse a través de utilidades o dividendos, como se le llama. Para que se repartan los dividendos, tiene que haber ese estado financiero. Y si tú no quieres repartir de manera mensual, tendrías que hacerlo de manera mensual. Pero el contador cobra por ese estado financiero. Entonces, usualmente lo que pasa, no digo que esté bien, Lo que pasa en un negocio es que cuando tienen una empresa, ustedes van a sacar de la empresa para comer, para sus gastos personales. Entonces, ustedes tienen que ver con el contador, informarles esas salidas de dinero que están sacando de la empresa, para que el contador lo trabaje en los libros como un adelanto de utilidades. Y al final del año, cuando se hagan los estados financieros, ya se puede hacer el cuadre. Pero sí es normal, no digo que sea bien, pero es normal que uno con el prendedor tenga necesidades financieras. Entonces, va a sacar lo que encuentra la empresa. Este es un tema que también tenemos que conversar. Bien, voy a hacer una cosa que me encanta, se llama un árbol de decisiones, que yo le llamo el camino emprendedor. Donde ponemos todos los trámites para formar una empresa y vamos a conversar con cada uno de ustedes para ver cuáles son los trámites que se requieren de acuerdo a su tipo de negocio. ¿Cuál es el camino más eficiente? O el que recomendamos en todo caso, ¿no? Bien, entonces, todo empieza con los trámites, los trámites legales. Vamos a ponerlos un poco más acá. Chicos, ¿sabes dónde cuadra la imagen? Sí, todo. ¿Toda la pizarra? Todo. Perfecto. Ok, entonces tenemos espacio. Bien, habíamos conversado de que en la parte legal tenemos dos decisiones. Si mi negocio va a ser bajo la forma de persona natural con negocio o si va a ser bajo la forma de persona jurídica, ¿no es cierto? Habíamos también dicho de que si voy a ser una sola persona, podría elegir persona natural o IRL, pero de las cuales, si tenemos el presupuesto, sería recomendable crear una empresa individual. En cambio, si vamos a hacer un negocio en sociedad, tenemos la sociedad anónima, sociedad anónima cerrada, sociedad comercial de responsabilidad limitada, entre las cuales se recomienda, en muchos casos, la sociedad anónima cerrada. Digamos que serían esos dos los tipos de empresas más recomendadas. Una vez que queramos la empresa, ¿qué recibimos en la notaría? El testimonio y también la ficha con el número registral de SUNAR, ¿no es cierto? Pero, adicionalmente a eso, nosotros tenemos que ir a dónde? Tenemos que ir a SUNAT. Entonces, aquí están los trámites tributarios. No se preocupe que en otra clase hablamos tres horas exclusivamente sobre el tema contable. Así que, muy divertida la clase, por cierto. Pero hoy día vamos a centrarnos justamente en la parte de formalización nada más. Entonces, en este caso, tengo que ir al nacional para sacar mi RUC y sacar mi clave, mi clave SOL. Solamente como resumen, como lo vamos a ver en la clase de contabilidad, si es persona natural, voy con mi DNI y un recibo de servicios. Si es persona jurídica, voy, ya no voy, ya no va cualquier persona. ¿Va quién? Él, gerente general, con su NI, un recibo de servicios. Y se acuerdan que ustedes tienen que ir a SUNAR a sacar una cosa llamada copia literal, también conocida como partida resaltada certificada, en la cual el nacional se entera de que la empresa existe y también se entera de que ustedes son los gerentes generales de la empresa. Sí, señor. ¿Hay algún tema o algún cuidado de tener un domicilio fiscal? El domicilio fiscal viene a ser el lugar donde la notificación te va a dar las notificaciones, pero no implica que a ese inmueble le va a afectar en términos de multas o impuestos. Puede ser tu casa, la casa de tus padres, puede ser local que es alquilado por el negocio. Entonces, si es tu casa, puedes ponerla porque recibo, está con tu nombre. Y no le va a pasar nada a tu casa porque es persona jurídica. Si fuera la casa de tu padre, por ejemplo, la puedes poner, pero en ese caso, si se junta otro documento, es una declaración en la cual tu padre autoriza a ti y a tu empresa para que lo pongan como domicilio fiscal. Tampoco le va a pasar nada. Si fuera alquilada, se hace el mismo documento, donde cuál es el arrendador, la autoriza también en este caso a ti, para que tú lo puedas utilizar. Pero otra vez no le va a pasar nada al inmueble. ¿Y si no es hipotecada todavía? Tampoco, porque otra vez recuerda que simplemente es el lugar donde va a llegar. Y si es hipotecada, es tuya también. Recuerda que es tuya, si es simplemente que esté hipotecada, pero bajo la ley es tu inmueble todavía. ¿Elin, se considera que es mi casa porque figura en mi DNI o porque...? Por esto de acá, por recibo de servicios. O sea, por ejemplo, en mi caso, el servicio está en nombre de mi abuelo. Tienes que ir a tu abuelito y decirle, abuelito, firma nomás acá. Y él, ¿cómo? Si él no existe, hay una manera, hay varias maneras de trabajar esto. Tendría que haber un poder de otras personas. Además, una salida, no digo que sea la adecuada, es este, vas a... No, para empezar, no siempre te piden ese documento. Este, una opción es, tú vives ahí, ¿no es cierto? Sacas un celular de una empresa de telefonía y ponen la dirección ahí. Y con ese documento también se vale, ¿no? Pero de manera correcta debería ser autorizado por la persona, el dueño, el dueño de la empresa. Sí, tendría que ser de esa manera. Acá hay maneras para, digamos, salir del tema. Y con eso tengo mi clave SOL y también mi ficha RUC. Yo, si deseo, puedo activar la empresa. Si deseo o no. Usualmente la gente hace esto de acá y después me llama a mí para que les haga la activación. Porque todavía no van a hacer ventas ni compras. Pero si ya van a hacer ventas y compras, en ese momento hay que hacer la activación y hay que elegir el régimen. En este caso es el nuevo RUC. El régimen especial. Y el régimen general. Y posiblemente este gobierno en los próximos meses, o menos inclusive, está pidiendo unos poderes legislativos al Congreso para sacar un cuarto régimen. Ya les comentaremos próximamente, ¿no? Pero al principio hasta ahora son tres. Bien, entonces vamos un poquito a conversar sobre ellos. Negocio de importación. Mayra, ¿no es cierto? No. ¿Quién es Mayra? Mayra. Si de repente empezamos a traer carteras, por ejemplo, por Aliexpress. Es una página también de cantidades pequeñas. Voy a traer carteras y yo decido venderle directamente a personas. Entonces, en ese caso, podría empezar en el nuevo RUC. Porque en el nuevo RUC solamente se requiere un máximo. O sea, puede estar, si es que mis ventas no superan los 30.000 soles al mes. Compras o ventas. Compras o ventas. Importaciones o ventas, ¿no? Solamente puedo tener un solo local físico o virtual, ¿no? Y solamente puedo emitir boletas. Entonces, si tú quieres comprar mercadería y vender directamente a tus clientes, que son personas, en este caso, podrías elegir una IRL. Recuerda que es una IRL y puede entrar al nuevo RUC. Entonces, si las cosas van mejor y de repente empiezan a tener clientes de empresas o de otras tiendas de provincia que quieren cuántas tus carteras o las que tú quieres traer, de repente va a ser necesario que pases al régimen especial. En el cual ya puedes emitir boletas, pero también puedes emitir facturas. Y cuya facturación puede ser hasta 525.000 soles al año. Ese es el requisito, ¿no? Aquí, obviamente, pagas los impuestos. Pagas el IGB, que es el 18% del IGB de las ventas, menos el IGB de las compras. Y el impuesto de renta aquí es 1.5% del valor de tus ventas. Y se paga mensualmente. Si te pasas de esa cantidad, que Dios me da, te puedas, ojalá suceda pronto. Entonces, ya no hay límite de ventas, ¿no? Obviamente. Pero traerías el régimen general, en el cual igual pagas IGB, ventas menos compras, pero tu impuesto de renta asciende este año 28% de las utilidades. Aquí es de las ventas, el valor de ventas, y acá es de las utilidades. Y tú puedes pasar de uno a otro de manera bastante sencilla. Acá no hay contador, pero acá sí tienes que tener un contador para que te haga la declaración mensual. No hay libros contables. No hay libros contables. Aquí hay dos y acá hay seis libros contables. Hasta seis libros contables, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el primer camino que tenemos que seguir. Algunos empezarán con el especial, porque tienen que emitir facturas directamente desde el inicio. Y algunos, lamentablemente, porque están en actividades de consultoría, transporte, agencia de viajes, de publicidad, entran directamente al régimen general. ¿Comisiones? Comisiones entran al régimen general. Consultoría entra al régimen general. Transporte de carga al régimen general. Publicidad. Abogados, economistas, administradores, profesionales, entran también al régimen general. A pesar de que vendas un sol. Entran de todas maneras ahí. Notas. ¡Suscríbete al régimen general. ¡Suscríbete al régimen general! ¡Suscríbete al régimen general!